No sé tú, pero yo sé tú, y resulta que mi alma no siga, formando tu figura. No sé tú, pero yo sé tú, pero yo sé tú, y resulta que mi alma no siga, formando tu figura. No sé tú, pero yo sé tú, pero yo sé tú, pero yo sé tú, pero yo sé tú, y resulta que mi alma no siga, formando tu figura. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!